Como resultado de estos operativos, las autoridades han reportado la captura de varias personas. Edwin Monroy, portavoz de la PNC, nos amplía esta información. Son diligencias que coordinan investigadores de Dipanda y la DEC. Son más de 50, como usted muy bien lo ha indicado, que se realizan de manera simultánea para impactar cuatro clicas de la estructura criminal denominada Mara Salvatrucha. Podemos informar que estas acciones son encaminadas a desarticular una banda de extorsionistas que operaban en distintos puntos. Cuatro departamentos para ser específicos, Izabal, Guatemala, Escuintla y también tenemos Cobán. Podemos informar que se trabaja en estas acciones contra los extorsionistas. Son 33 personas detenidas, se han incautado dos armas de fuego, hay dinero en efectivo, hay un objetivo de importante valor, de alto valor. Podemos informar que en la colonia Marianitas, en Vía Nueva, se ha neutralizado una persona que se dedica al sicariato. Esto es parte de este operativo que se desarrolla en la mañana. Y precisamente donde se realizan más capturas, en el departamento de Izabal, se impacta una clica de la Mara Salvatrucha. Pero es importante también resaltar, Alfredo, que previo a este operativo ya se habían realizado 19 capturas en otras diligencias. Podemos informar que se han incautado 10 teléfonos celulares, 8 armas de fuego, se han secuestrado una motocicleta y 3 automóviles. Cabe resaltar que esto es en seguimiento a extorsiones de transporte, vendedores ruteros y, por supuesto, comerciantes. Estas acciones vienen a fortalecer todos esos procesos que ya se habían iniciado de investigación y junto a MP se trabaja desde temprano para realizar este operativo. Efectivamente, ya se venía trabajando de oficio en esta investigación. Sin embargo, acá es muy importante resaltar lo que usted indica, la denuncia ciudadana. Dos de las víctimas de extorsión, ellos acuden a Policía Nacional Civil, denuncian. Eso fortalece el trabajo que ya se venía realizando y se coordina con el Ministerio Público. Se da seguimiento, se da ubicación y hoy se materializa toda esa investigación con el trabajo realizado y las detenciones. Estas personas serán presentadas ante juez competente donde deberán solventar su situación legal. Conozcamos qué dice el Código Penal respecto al delito de la extorsión. Artículo 261. Quien para procurar un lucro injusto, para defraudarlo o exigirle cantidad de dinero a alguna persona con violencia o bajo amenaza directa o encubierta, o por tercera persona o mediante cualquier medio de comunicación obligue a otro a entregar dinero o bienes, se cataloga como extorsión. Igualmente, cuando con violencia lo obligue a firmar, suscribir u otorgar, desistir o entregar algún documento a contraer una obligación o condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de 6 a 12 años inconmutables.